¡Pues hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay comentado en este caso del EOS Red Carpet Rampage, o básicamente un juego en el que tenemos que ayudar a Leonardo DiCaprio a conseguir su Oscar. Es un título que me he encontrado gratuitamente, tenéis el link en la descripción, y hostia, solamente por la premisa puede ser súper divertido. Vale, soy DiCaprio y realmente necesito ganar el Oscar. Vamos a por ello. Vale, con G y con H corremos. Vale, tendremos que intentar perseguir el Oscar. Saltamos de los paparazzis. Vale, imagino si se podrá conseguir o no. Vale, vamos consiguiendo también premios de otro tipo, globos de oro, los del sindicato de actores. Vale, bonus game. Vale, esto es un homenaje a el lobo de Wall Street. Hay una secuencia en la cual Leonardo DiCaprio tiene que llegar a un coche, estando completamente drogado, creo que era. Vale, estamos intentando... Vale, escapar de Eddie Redmayer en la chica de Nessao, de Dennis Girl, para conseguir el Oscar antes que él. Hemos ganado BAPTAS. Ok, vale, de momento vamos por delante de Eddie Redmayer. Vale, actuar más duramente. Perfecto. Vale, uh, con tus paparazzis, loco. Ah, podemos saltar sobre ellos. LOL. Hay Golden Combo. Ponen icebergs de Titanic. Este juego es una puta locura, tío. La verdad es que he visto algún vídeo, o sea, algún vídeo, alguna imagen suelta y he dicho, joder, esto puede ser muy divertido. Vale, busca al nominado negro. Vale, el tema es que este año no hay ningún nominado negro en... En los Oscars. A mejor actor, ¿eh? ¿Cómo que viene el...? Vale, el Lady Gaga intenta impedirlos el avance. Esto es un homenaje a lo que pasa en los Globos de Oro. Y Matt Damon, tío, nos está pillando mucha ventaja, ¿eh? El puto Matt Damon, tío. No, 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 que lo va a ganar él. Mierda, tío. Matt Damon ha ganado el Oscar al mejor actor por el... Bah, por Demarsian, no puede ser. Vale, sigamos. Lo empiezo de cero, ¿no? No, vale. Joder, es que hay un montón de tíos, ¿eh? Madre mía, madre mía. Es que no veo ni lo que está pasando. Estoy dando martirazos al teclado, no sé si se oye o no, pero... Pero, ¿en serio, tío? Es que se me va a escapar el Oscar, tío. Y llevo 20 años persiguiéndolo. Yo creo que no se puede conseguir nunca. Vale, como no hay ningún nominado negro, voy a dejar pasar el tiempo y ya está. He fallado porque si no hay nadie. En fin. Vamos allá. ¡Hostia, aquí están todos! Brian Krasto por Trumbo. Michael Fassbender por Jobs. Eddie Redmayer por The Danish Girl. Y Matt Damon por The Martian. Que voy a perder, ¿eh? De hecho, ni estoy en pantalla, tío. Vale, entiendo que es imposible ganar, entonces. Vale. ¡Oh, Dios mío! Un final boss. Vale, entiendo que es la pantalla final. Tiene que hacer estas mierdas porque me dan un turbo de la hostia. ¡Ah, que me lanza! Tío, ¿me da un hostiazo? Puto Oscar. Venga, venga. Hay que conseguir el puto Oscar para adicar, tío, tío. No sé, diga. Que Leo lo merece. Joder. ¿Por qué siempre me da, tío? No lo entiendo. No entiendo qué pasa, tío. Sí, los controles también son un poco mierdas, ¿sabes? Usar la G y la H y el espacio para saltar. O sea, ponme, yo qué sé, las flechas. Me entiendo que cuando cae tengo que dejar de correr. Vale, sí. Uf, casi me da. Vale, escribe tu propio speech o tu propio discurso de aceptación. Qué gran honor ha sido esta consideración de... Vale. Pantalla número 8. Joder, tío. Es que hay un montón de pantallas, ¿o qué? Venga, venga. Y capio, tú puedes, tío. Me cago en 10. Vale, hay que dejar de moverse cuando esa mierda va a caer. Y que los eliminan a ellos. Vale, solamente quedan dos rivales, creo. Vale, vale, venga. Esto está casi hecho, chicos. Es de tiga, acá. En serio, tío. El que ha hecho esto es un puto genio. Buah, he perdido, tío. He ganado 16 globos de oro, 46 semis, 15 premios de la MTV, 14 baptas de la Academia Britárica y 41 saga words que son de la Academia de Actores. O sea, Screenshot or Guild. Y Oscar 0. Venga, tío. Vamos a jugar otra vez. Pobre DiCaprio. Que no se diga que no intentamos que Leo gane su Oscar de una vez. Que lo debería ganar este año por el renacido, pero bueno. También lo mereció por el lobo de Wall Street y... En fin. Venga, venga, venga. Creo que más o menos puedo... Vale, ¿en qué era esto un tío? Maldito Heisenberg. Y me he ganado antes que él. O sea, he llegado antes que él, fijo. Venga, Leo. Tú puedes. Tú puedes. Tu puta madre. O sea, creo que no se puede llegar a el Oscar corriendo. Que simplemente es una forma de que Leo corra. Como si le pones una zanahoria a un caballo para que vaya más rápido. Pues algo así. Ningún nominado negro, tío. ¿Un tío? Venga, que no me gane Batman por The Martian, tío. Para mí que vaya tela. Esa película... Está bien, ¿eh? El marciano o Marte, como se llama en vuestro país. Pero de ahí a nominar al Oscar, tío. No sé. Venga. Mata a la hostia. Venga. Igualmente el que se ha currado esto fuera de coñas. Es un juego con sprites y con un montón de contenido para ser un juego en flash. ¿Sabes? O sea... Excelente. Vale. Venga. Mirad el combo que saca DiCaprio, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Dios? Casi cojo el Oscar, ¿eh? Ahora sea lo tonto. Igual sí que se puede. Y no solamente un bait. Vale, no. No creo que se pueda. Tengo ya los dedos rotos de martirar el teclado, tío. Venga. Venga, Leo. Que no te ganen estos mierdas. Puta Lady Gaga, tío. Siempre está en medio. Es que va a ganar los carayantes que yo, tío. Al mejor actor también, ¿sabes? Vale, mira. Tengo en serio los dedos cansadísimos. Ya no puedo jugar a esto. Venga. Si no me paso esto, ya lo detengo. Porque me estoy rayando un poco. O sea, está bien para un ratito y ya está. Como dije antes, os pongo el link en la descripción, ¿vale? Por si queréis jugarlo vosotros. Y queréis apoyar a Leo. Y a su Oscar. Merecido. ¿Por qué me como Liceberg, tío? O sea, que está en mi ADN, ¿no? Pero... Puto Oscar, tío. Es el peor final go de la historia de la humanidad. Especialmente para DiCaprio. Que el pobre hombre... Que va a ir persiguiéndolo no sé cuántos años. Y me como el iceberg. O el iceberg. Vamos a ver. Venga, ¿eh? Corre, Leo. Corre. Que no se te acaba el scroll. Corre. Mierda. He muerto, chicos. No pasa nada. Pues nada, chicos. Dejo por aquí el vídeo. Tranquilos. Que hoy publicaré otro en un ratito. Este simplemente es un bonus que me he encontrado y me apetecía subir. Y nada más. Si queréis que Leo gane un Oscar, dadle al like. Muy fuertemente. Si no queréis que lo gane, iros de este canal. Buscar otro al que le guste el trajetón. Y dicho esto, hasta luego. Adiós.